Somos cinco reseleccionados para implementarnos esta misión. Gracias Cinepolis por esta experiencia. Estoy en el estudio de Warner Bros. y vine a hacer algo muy genial. Karen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Está bien. Sí, está bien. ¿Cómo se ha convertido a Wonder Woman en una hora? Vamos a hacer esto juntos. Puedes mover tu cabello un poco. Puedo sentir la fuerza. Hemos visto que este medio está aquí, fue la misma cosa que hicimos en el estudio cuando hicimos el exilio. Y un paso atrás. 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 Oh, gotcha. Normalmente en un set de filmes hay múltiples. un paso atrás. Y un paso atrás. Y un paso atrás. Y un paso atrás. las rutinas básicas. Sinépolis me trajo para acá. Está siendo una oportunidad increíble. Gracias. Nos vemos en los filmes.